La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad diferida de la Ley 1951 de 2019, por medio de la cual se había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que había sido demandada. La Corte fundamenta su decisión en el desconocimiento de la Constitución, en la medida en que no se reguló la estructura holgránica de este ministerio, materia que debía tramitarse mediante el procedimiento legislativo previsto en la Constitución. Esta falla que deja a este ministerio sin piso jurídico se añade a muchos más actos demostrativos de la impericia del actual gobierno. Pero este no es el problema de fondo de este ministerio. El problema central es el de su financiación. Colombia nunca ha superado el exiguo 0.2% del PIB destinado a investigación y desarrollo definidos en sentido estricto. Mientras que, en promedio, los países de la OECD destinan el 2.4% del PIB. Poseer un Ministerio de Ciencia no asegura salir del subdesarrollo científico y tecnológico. Estados Unidos no tiene Ministerio de Ciencia, pero una sola de sus universidades puede destinar para 2.000 profesores investigadores 25 veces más presupuesto para investigación que todo el Ministerio de Ciencia colombiano para 16.000 investigadores. Esto explica la protuberante dependencia científica y tecnológica de Colombia, puesta en evidencia en el diagnóstico y la producción de vacunas a propósito del COVID-19. Mientras no se invierta en investigación y desarrollo y no se intensifique en conocimiento la economía colombiana, será muy difícil superar el subdesarrollo y la dependencia científica y tecnológica. Solo seguiremos viendo acumular pobreza, dependencia y corrupción. Y la poca financiación para la investigación seguirá proviniendo esencialmente de las regalías, es decir, de la contribución al calentamiento global a través de la quema de combustibles fósiles. Seguiremos teniendo una economía que poco difiere de aquella de las viejas colonias.